Y pues bienvenidas a un nuevo video resumen Y pues en esta ocasión me van a acompañar a ver todas las compras navideñas que hice Y a ver que más les pongo en este video Va a ser un video resumen de la semana, ya saben Oh, está súper oscura, pero bueno Acabo de venir por mi mamá porque vamos a ir por lo de la cena de navidad A comprar unos cuantos regalos Y pues a ver que más se nos pega Ya verán Ya están aquí, mira Y después de una hora de escoger cintos Los regresamos Los regresamos Para ir a cambiarnos a otra tienda Y vas a grabar eso y luego vas a ir a viajar Y esas andan allá y no se van a viajar No importa Somos indecisas Y todo porque nos dijeron que acá estaba la ropa más bonita Pero bueno Hay que ver qué show ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos buscando los regalos para esta navidad Me hace falta algunos Ayer encontramos varios Después de estar todo el ratote en una tienda Como ya lo vieron, nos fuimos a otra Y tardamos como unas dos horas Yo creo Y pues encontré Regalos Pero me hace falta El de mi mamá Y pues Voy a ir a buscarlo ahorita Ya más o menos me dijo lo que quería Nada más que la señora es muy piqui Así es de que ocupo buscar mucho Y pues ocupo buscarle también unos regalos a Eduardo Porque le compré ayer Pero se me hacen muy sencillos Así es de que pues no sé Y de una vez si encuentro Mañana vamos a ir a A una confirmación de una sobrina mía Y pues si de una vez Encuentro el regalo para ella Pues lo busco Y ahorita voy al centro A ver que se me pega Y a ver como soluciono Esto de los regalos Y espero que no haya mucha gente Porque ahorita se vuelve un caos Pero bueno Dejen seguir manejando Porque si no luego puedo causar un accidente Y nos vemos en un rato Entramos estacionamiento a la primera Así es de que Yay Ahora solamente falta lo demás Pero A ver como nos va Y ahorita hay un tráfico Que Dios Pero bueno Veamos que podemos conseguir Se llama Urge No sé por qué Pero es muy bonita la canción Andele Vamos a ver acá que encontramos ¡Gracias! 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 Ya acabé de hacer todas mis compras navideñas Ay, espérenme Ahí Ya acabé de hacer todas mis compras navideñas Ya lo tengo todo en el carro Ya terminé Creo Nada más que ahorita ya faltan 10 a las 4 Y yo entro a trabajar a las 4 Entonces nada más pasé a mi casa por la computadora para editar Si es que tengo chanza Y pues sí El día de hoy tampoco llegué a mi casa a descansar ningún rato Y pues bueno Así es esto Y ahorita me voy para la oficina Y pues ya Ya terminé Solamente ya en la noche voy a envolver todos los regalos Y pues espero que Eduardo no No haya visto nada de lo que compré ayer Porque dentro de eso va un regalo de él Así es de que espero que no haya visto Y Pues sí Vean Todos los regalos Este es para mañana Para lo que voy a regalar mañana Mi bolsa la compo Los regalos que voy a dar Y vean Lo que me acaban de regalar Que hermoso Me encanta Me encanta Me encanta Vean que bonito Y Uy Estos chocolates también me los regalaron Vean Bonis, bonis Y pues ahorita voy a poner todo esto en bolsas No me importa que lo Que lo esté grabando ahorita todo Porque Pues Esto lo van a ver después Esto es para Eduardo Vean Y Bueno Dejen voy sacando Y les voy enseñando Que fue lo que compré para regalar Vamos con lo que compramos el día de ayer Conjunto con mi mamá Recuerden Es Este chaleco Este chaleco Que es para mi papá Mi mamá dijo que eso estaría bien regalarle Así de que fue este Un chaleco negro sencillo No sé por qué se ve de otro color en la cámara Pero es totalmente negro Vean Que raro No sé por qué se ve así Bueno Este otro suéter Que es de esos tipos vestidos De los que se andan usando ahora Es para La bruquilliza menor Este me lo compré para mí Yo creo que va a ser para Año nuevo La verdad es que no sé Pero es un suéter de esos grandes Vean De manga Ancha Y así Normal Un suéter normal Y a Eduardo le compré Dos camisas blancas Para el mariachi Sin chiste Aunque sí Tardamos mucho En escogerlo Mi mamá me pidió Una bolsa color negra Chiquita Espero que esta le guste A mí la verdad es que sí me gustó Yo sí me la pondría Me pidió una bolsa así chiquita Negra Vean Así de que Pues ahí está Le compré esta otra En color café También es chiquita Vean Nada más para que meta su cartera Y su teléfono Y la quería con Asa de este tipo Así de que esto es para mi mamá Un cinto negro Para mi papá Que también lo Dijo mi mamá Que lo necesitaba Así de que Pues se lo compré Y esto es lo que voy a regalar mañana Es una niña Creo que tiene 12 años Y la verdad es que me gustó bastante Yo esta sí me la pondría Vean Tiene una bolsita aquí Es de peluchito Está calientita Es de la marca Cuidado con el perro Esa marca me encanta Y pues la compré De este tamaño Yo creo que sí le va a servir Para Para estos próximos fríos O para estos años Y también le compré Este vestidito También es de la marca Cuidado con el perro Vean Me gustó porque tiene Esto así La manguita Y este cuello Vean Cuidado con el perro Me encantó La verdad Es que sí me gustó Procuro regalar Este Cosas que A mí me gustan O que yo me pondría Esta Playera blanca Que me gustó Por lo dorado Es para El novio de Blanca De la brujiza menor Me gustó bastante La verdad Y Pues igual Es cuidado con el perro Así de que Me gusta la marca Y esto me lo compré yo Estos Tines 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 pequeños Calcetines pequeños Que son de hombre No me importa Que sean de hombre Cuidado con el perro Estos otros De hamburguesa Y unos grises De cuidado con el perro Esta blusa Me la compré Para ponérmela El día de mañana Para la festecita Que vamos ahí Es esta Esta marca City City and Co No sé Cómo se diga La verdad es que me gusta Esa marca también me gusta Y me compré Y me compré Este pantalón De este color La verdad es que me gustó No sé Me gustó mucho Y ahorita me los voy a probar A ver si me quedan No me los probé ahí Pero compré una talla Grande Talla 15 Porque no sé Qué tipo sea de este De esta marca En las de cuidado con el perro Soy talla 13 Y pues sí Así va esto Este asunto Así es de que ahorita Me voy a poner a envolverlo Tengo ya el papel No compré cajas Ni nada Esta vez no compré cajas Ni bolsas Ni nada Por el estilo Solamente compré Una caja blanca Para ponerlo De mi papá Que eso sí está más grande O no sé Qué voy a poner en la caja Pero algo va a ir ahí Tengo de estos Este papel Ustedes ya lo vieron Tengo este Que es como Santa Claus Y Este Los quiero envolver Todos en uno solo Y dejarle el otro papel A Eduardo Por si él lo quiere Así es de que Yo creo que voy a escoger este Porque este ya lo utilicé Y no quiero utilizar este Quiero destapar uno nuevo Así es de que voy a utilizar este Y aquí les voy a hacer Las etiquetas Con plumón Aquí tengo mis tijeras Y todo Así es de que Hay que comenzar Listo Ya tengo todos Los regalos envueltos Acá tengo los otros Que son un poquito más grandes Ahorita los voy a acomodar Y es todo Nada más toca Recoger Vean nada más Qué solazo hay Y se supone Que estamos en invierno Pero vean Está súper bonito El cielo Qué raro Pero bueno Yo vengo a una tienda A comprar unos panes Porque un hermano misionero Va a hacer una bonita Labor el día de mañana Que es 24 Va a regalar comida Cobijas Bufandas Y todo eso En una de las iglesias Y pues sí Yo me comprometí A regalarle algo de pan Para lo de la cena Así es de que Es lo que vengo a comprar Ahorita de una vez Porque ahorita Yendo de aquí Saliendo de aquí Ya saben que Pues tengo una fiestecita Y pues ya de una vez Tenerlo Porque ahorita es temprano Y la fiestecita Este va a ser un poquito Más tarde Así es de que Aún tengo Chancecita Voy a ir a la casa Por los regalos De una vez Que esos ustedes Los van a ver ahorita Para llevarlos Al árbol de la casa De mi mamá Y ya que estén Todo allá Así que pues sí Y veamos Qué más en este video Bye Vean Este es el pan Que necesitamos Aquí están Las compras De regalos De Eduardo Tuve que comprar De este papel Porque no había De los otros Moñitos Y ya llevo el pan Y esto es para mi mamá Y ahora pan Ya tengo los regalos De Eduardo Aquí en la casa Los tuve que comprar yo Y pues compré Dos papeles de estos Porque pues del otro Que tengo ya no había Y esto es lo que Estoy comiendo ahorita Y pues todavía No me voy a la fiesta Porque pues todavía No hay nadie Me acaba de hablar Mi mamá Que no hay nadie Así es de que Y compré esta bolsa De moños Para ponerle a los míos Porque los vi muy tristes Y este es el regalo De mi papá Él tiene colección De carros De este tipo Y estos son de Como de metal Y pues está pesado Vean Todas las variedades Nada más que a mí me gustó Este mucho Y pues va a ser El regalo de Eduardo Para mi papá Y les digo No importa que los vean ahorita Porque pues no No voy a subir este video Hasta después de navidad Cuando ya tengamos Todos nuestros regalos Así de que Bueno Y pues déjenlos forro Para ahorita irme A la fiesta Y a ver Qué más Ya quedaron Todos los regalos Vean La doña Ya terminamos Ahora solo nos queda Este Pues que se llegue la fecha Que ya es pasado mañana Porque hoy es 23 No Hoy es 22 De diciembre Sí Y pues Nos queda mañana Sábado Que es 23 Y ya el domingo 24 Y pues sí Déjenme voy Porque si no No llego a la oficina Estoy muerta De cansada Y pues bueno Aprovechando Hasta aquí se va a quedar El video del día de hoy Aquí Les dejo un circulito Para que se suscriban Solamente le debes de picar Y quedas suscrito Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Este Felices fiestas Y pues bueno Me despido Soy Pila Hernández La Brujilliza Mayor Y nos vemos en un próximo video Bye Bye